Don Sergio, indica que el inicio del eclipse, es decir, todo ese largo procedimiento, inició a las 9 de la mañana con 51 minutos, y el pico máximo fue a las 11 de la mañana con 9 minutos. Entonces, pues, fueron los principales momentos de ese eclipse aquí en nuestro país. Exactamente. ¿Anda desvelada? Un poco, Don Sergio, ando atarantada, me eclipsé. Mire, vamos a ver otro video que también nos hicieron llegar, se trata de... Nuestro amigo Elon Musk. Nos mandó video. Nos mandó video. De los satélites. Para nuestros amigos de Saltillo. Tele Saltillo. De Tele Saltillo. A ver, vamos a ver. Bueno, pues, estas son imágenes de este fenómeno a través del satélite Starlink. Estos satélites... Aquel que subió hace algunos meses, ¿verdad? Que son muchos satélites que están orbitando la Tierra. Sí. Y entonces, uno de ellos, pues, tuvo la oportunidad de captar el eclipse que parece un hoyo negro, Sergio. ¿En serio? Parece un hoyo negro, mira, ahí en México. Sí. En Norteamérica. Pero, bueno, es parte de la maravilla de nuestra naturaleza, que queda grabada también a través del espacio. ¿Cuándo íbamos a pensar ver este tipo de imágenes así del espacio, Sergio? La verdad es que es una maravilla. Pues, mire, la tecnología ya nos ganó. La verdad es que ya podemos esperar todo, ¿no? O sea, incluso no me extrañe que en algún momento, pues, vayamos a predecir el futuro. Digo, pues, estamos casi a un paso. Don Sergio, ojalá que dentro de 26 años, el 30 de marzo de... Del 52. De 1900... No, 2000. Del 2052. Nos toca estar otra vez narrando estos sucesos. Así es. Y nos acordemos de estos momentos y veamos la diferencia también de lo que nos permite la tecnología observar, ¿no? Así es. Capaz que ya hasta en ese tiempo, hasta en tercera dimensión. Bueno, aquí nos vemos en el 2052. Vamos al otro lado del estudio porque ya está. Katherine está desesperada porque nos quiere dar los pormenores del tiempo. Nos vemos. Vamos a ver. No.